Y organizaciones que velan por los derechos de las personas portadoras del VIH darán capacitaciones a líderes religiosos con el fin de romper la discriminación. Estudios reflejan que en el mundo hay alrededor de 38.4 millones de personas, entre ellos niños que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. El Salvador se detectó el primer caso en 1984, según el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia de VIH. En el país para el año 2021 se tenía un número de 24.865 personas que vivían con la enfermedad. Zahil Quintanilla, pastor coordinador nacional de las organizaciones basadas en la fe, asegura que es necesario que las iglesias evangélicas, como de otras entidades religiosas, retomen el tema para brindar el apoyo a las personas que sufren por la discriminación. Nosotros como iglesia, como iglesia, lo que hacemos es que cuando dentro de la iglesia hay algún hermano que se nos acerca, que su diagnóstico es positivo, entonces nosotros inmediatamente lo que hacemos es acompañarlo espiritualmente y pastoralmente. A la vez es necesario capacitar a las distintas congregaciones con el único objetivo que sus líderes puedan brindar un trato justo a las personas que son portadoras del VIH y se concentran en sus congregaciones. Históricamente la iglesia, el tema del VIH lo ha visto como un castigo de Dios y lejos de incluir a las personas, las han excluido. Bien, el objetivo de todo este proceso es romper con ese paradigma y con ese esquema de que ya no podemos ver la enfermedad como algo de juicio de Dios, como un castigo, sino más bien como un tema de salud y que nos compete como iglesia darle una respuesta. Las campañas de capacitaciones se van a desarrollar con el apoyo del Plan Internacional y esperan impulsar el programa en todo el país. Este es un informe de Herbert Vázquez.